Si quieres participar en el épico sorteo de diamantes para Free Fire En el primer link de la descripción están todos los pasos Así que vamos crack Y quiero recordarte con esa mayosa página que se llama G-Cards.com Vamos a conseguir miles de premios totalmente gratis Como pases elite, tarjetas de Google Play y miles de armas totalmente gratis Lo único que debemos de hacer es ir al link que estará en la descripción Si quieres ganarte todos estos premios vamos y entra ya a ese link crack ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Ah, sí. Papurri. Yolo, 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 troll. Oigan, yo lo sé, es muy sospechoso, ni siquiera parpadea. Acabamos de empezar, nadie está muerto. Por ahora. Yo solo estoy en una competencia de no parpadear, no me juzguen. Bueno, todos vamos a skipear este voto. Chicos, son dos impostores, debemos tener muchísimo cuidado. Ajá, es verdad, tú eres el impostor. Bueno, yo puedo ir con Candice todo el tiempo. Ay, pero ¿por qué, Javi? Bueno, está bien. Ah, tú no eres yolo, es Mariana, voto por ella. Yo voto por a mí. Mejor amigo, yo sé que la amas, pero vota por ella. No estás. Jajajaja. Espere, morideros. ¡No, no! ¡Oh no! Hola hermanito ¡No! ¡Eres tú! Lo siento Solo los opencos como tú caen en mis trampas ¡No! ¡No! ¡Yo no! ¡Eres tan malvado! ¡Adiós, mejor amigos! ¡Recapacita! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Tú no has visto nada Tenemos el último Oigan, no sé qué pasó, me acaban de robar mis regalos Oigan, me acaban de robar Oigan, a mí también, chica, no lo puedo creer No puede ser Niña, es que a mí no las encuentran, me acaban de robar el regalo ¿También? Yo estaba mirando para otro lado Y cuando voltea ya no está No, no puede ser, aquí hablamos con la seguridad No, no saben lo que me pasó No encuentro mis compras Ustedes las tienen ¡No! Alguien no la robó todas Vamos a ver con la seguridad Yo pensé que eran ustedes que me estaban haciendo una broma El único monstruo aquí eres tú Ay, se dañó el video Ay, vamos a hablar con los socialadores Sí, a las cámaras de seguridad Porque cómo nos van a robar en nuestra casa Llamemos a la policía Pues, pero, ¿por qué? Calmémonos Y yo entiendo que estén las ustedes Yo también Porque perdimos todo Pero solucionamos otro día Porque no vamos para la casa Y me dicen que Este centro comercial está muy seguro No Mi opinión es el puto amo Lo digo en serio Javi, yo también perdí mi celular ¿En serio? Además del regalo Ay, bueno Pues, vamos a la casa Ya arreglamos Y luego venimos con YOLO con algo 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 O sea, que no se arreglen Bueno, bueno Le inscribimos al centro comercial por Instagram Vamos, ¿sí? Vamos a la casa Bueno Esto está muy seguro Y el video Todo lo que yo quité Todo, todo Más tarde O sea, que no se arreglen Yolió con algo Sinonimo Yolio con algo Yolio con algo Yolio con algo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.